Y en momentos en que el país se encuentra afectado por múltiples problemas, varios politólogos deploraron que el presidente de la República, Danilo Medina, se mantenga en silencio. A la vez, consideraron que aunque el gobernante se ha vendido como un mandatario cercano, en la práctica, según ellos, es tan distante como sus antecesores. Giovanna Núñez nos cuenta más. El presidente Danilo Medina tiene que dar respuesta a la población, así lo afirman los expertos. Y es que males como el incremento de la delincuencia, el tema migratorio, la escasez de agua y la denuncia de que muchos funcionarios del gobierno a la fecha no han presentado su declaración jurada de bienes, son cuestionamientos a los que el mandatario debe responder. El principal instrumento que puede producir cercanía entre un gobierno y sus gobernados son las políticas que puedan repercutir en la mejora de la calidad de vida, en la provisión de bienestar, en la provisión de seguridad en la gente. Es lo que tiene que ponerse en discusión, porque usted puede ir a una actividad un domingo, pero esa actividad a la cual usted va un domingo no necesariamente está atacando un problema de fondo. Usted puede hacer escuelas, edificaciones físicas, pero cuál es el proceso de socialización que se está dando en la sociedad, que no es solamente la escuela, es los procesos donde se van construyendo las mentalidades de la gente. Expresaron que el estilo de gobierno del presidente Medina no le permite ser vocero de su gabinete y lo que hace es delegar en funcionarios la respuesta a esos males. Lo ha caracterizado por ser un hombre muy parco, una persona que solo habla en determinados momentos cuando se van a definir líneas de Estado. Y es que aunque el presidente Medina usa entre sus estrategias para conectar con la población las famosas visitas sorpresas, a esos encuentros no es permitida la prensa. Prueba de ello es que un periodista de NCDN penetró a una reunión en Cotuí hace más de un año, pero fue sacado del lugar a la fuerza por la seguridad del mandatario. Giovanna Núñez, NCDN.